No ganas al intentar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje, ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas a acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio Y en la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Y en la noche envuelta en el silencio Yo voy a vivir Y en la noche envuelta en el silencio Y en la noche envuelta en el silencio A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No, no ganas nada con intentar No, no ganas nada con intentar